Alí dijo una vez que yo me fui de mi barrio, ¿cuándo? Pero ¿cuándo? Si siempre estoy llegando, y si una vez me olvidé, las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos a mía, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!